Respecto a la construcción del Tren Maya, ya el viernes pasado se presentó una ruta sobre las consultas que se realizarán a las comunidades para que no sólo den su opinión, sino su visto bueno a este proyecto de su administración. El miércoles 7 de agosto usted afirmó con respecto a la oposición del EZLN a esta obra lo siguiente, vamos a actuar con mucha prudencia y vamos a convencer no a imponer nada, no vemos a los zapatistas ni siquiera como adversarios, mucho menos como enemigos, pensamos que no tiene la información completa. Le pregunto al respecto, ¿ha habido acercamientos con la dirigencia del EZLN de ese momento a la fecha? Y si no la ha habido, ¿habría la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación buscara una mesa de diálogo con ellos? Usted ha reflexionado en esta posibilidad de acercamiento de un puente de diálogo, concretamente con respecto a esta obra insignia de su administración. Le agradezco las respuestas. Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero en este caso en particular creo que lo mejor es socializar la información, así como lo hacemos, y meter toda la información al internet, que se conozca, y desde luego no cerrar las puertas al diálogo, a nadie, que todo el que quiera dialogar y conocer más sobre los proyectos tenga información y se le respete.